Hoy es un día importante para celebrar, porque otra unidad ejecutora, ahora un hospital, el Hospital Susana Jones, que se llama de este nombre porque le queremos hacer honor a una insigne colega, la doctora Susana Jones, durante 19 años. Este hospital le ha dado un servicio a la población de muy alta calidad. Ellos han servido como una válvula de escape para los momentos en que la presión agobia al sistema hospitalario metropolitano y gracias al aporte, siempre dispuesto y muy profesional del recurso humano que está ahí, hemos podido salir adelante. Así que yo quiero felicitar a todos los colaboradores que trabajan en el Hospital Susana Jones por el día de hoy, de su aniversario, agradecerle profundamente los finos servicios que le dan a nuestra población y desearle lo mejor de lo mejor para que continuemos cada vez superándonos y dándole a nuestra población servicios de alta calidad y de mucha seguridad.